Frank Cuesta ha concedido una entrevista a The Will Project en la que, como suele ser habitual, ha mostrado sus opiniones sin tapujos y, sobre todo, sin dejar indiferente a nadie. En esta ocasión, se mostraría muy crítico con la sociedad y la política en España, expresando sus ideas de una manera tan directa como a veces controvertida. Para Frank Cuesta, la tercera vacuna refleja cómo es nuestra sociedad. La gente está aborregada, ahora van a decir que te pongas la tercera vacuna y va a ser todo el mundo en fila. ¿Por qué? Porque les han dicho, si no te pones la tercera vacuna ya no sales de casa, vamos a cerrar el país. A la gente se le ha metido miedo, no se va a poner la vacuna porque cree en ella, sino porque tiene miedo a que se le encierre. Tienen a la gente a med rentada y aborregada, entonces no están creando una sociedad que piense, sino una sociedad que sigue, expuso. El popular animalista también tuvo un mensaje para los dirigentes. ¿Qué político la gente de derechas y de izquierdas puede llegar en un momento a decir, oye pues lo está haciendo bien. Ayuso. Pero eso no es el PP, porque Ayuso es del PP y el PP la está machacando. Un partido machista hasta los cojones. Como una mujer suba para arriba la machaca, expuso. Por la parte de la izquierda dicen que puede ser Yolanda Díaz. Señaló antes de referirse a Pedro Sánchez como un figurín. Frank Cuesta tuvo para todos. Vox tiene gente muy preparada, son los pijos de la política. Es gente educada, gente con sus carreras como trabajo. Tú escuchas hablar a Olona y da gusto escuchar. Luego tienes otra gente que les escuchas y te chirría mucho, señaló antes de quejarse de que hoy en día o eres de Vox o eres del PSOE o del otro sin que se adopte lo bueno de cada uno. Y a mí hay cosas de Vox que me encantan. Me encantan. Me parecen espectaculares. Pero es que también hay cosas de Podemos que me gustan. Esa es la putada, sostuvo. El problema es que no son capaces de decir, esto de aquí, esto de aquí. Es que es todo una puta guerra, clamó. Por último, Frank Cuesta se refirió a su visión frente a la inmigración. Si estás en Canarias o en Algeciras estás hasta los putos cojones de tener miedo de los moros. Siempre se les ha llamado moros. Árabes, marroquíes, magrebíes. No sé cómo pollas hay que llamarles ahora. En antiguo, moros. En modernos señores que vienen del norte de África, comenzó. La gente está hasta los huevos pero no porque el moro sea malo. El moro tiene hambre, el moro tiene frío, y les has dejado pasar. Tienes que seguir unas reglas porque si no te echan del país. Pero no me impongas a mí que me guste tener treinta moros en frente de casa con hambre. Ponme más policía o ponles más comida, sentenció. Ponme más policía o ponle. 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 Gracias.